lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 7 de marzo josué capítulo 19 la segunda suerte tocó a simeón para la tribu de los hijos de simeón conforme a sus familias y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de judá y tuvieron en su heredad a ver seba seba molada azar sual bala esem el tolat betul orma siglag bet markabot azar susa bet lebaot y saruén 13 ciudades con sus aldeas ain rimón eter y asán cuatro ciudades con sus aldeas y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta baalat ber que es ramad del negev esta es la heredad de la tribu de los hijos de simeón conforme a sus familias de la suerte de los hijos de judá fue sacada la heredad de los hijos de simeón por cuanto la parte de los hijos de judá era excesiva para ellos así que los hijos de simeón tuvieron su heredad en medio de la de judá la tercera parte tocó a los hijos de sabulún conforme a sus familias y el territorio de su heredad fue hasta sarid y su límite sube hacia el occidente amarala y llega hasta daveset y de allí hasta el arroyo que está delante de hogneam y gira de sarid hasta el oriente hacia donde nace el sol hasta el límite de kislot tabor sale a daberat y sube a hafía pasando de allí hacia el lado oriental a gad efer y a itacacin sale a rimón rodeando a nea luego al norte el límite gira hacia anatón viniendo a salir al valle de jef de él y abarca catat naalal simrón idará y velén 12 ciudades con sus aldeas esta es la heredad de los hijos de sabulón conforme a sus familias estas ciudades con sus aldeas la cuarta suerte correspondió a isacar a los hijos de isacar conforme a sus familias y fue su territorio jezrael que su lot sunem hafaraín sión anaharad ravit kisión aves remet enganín en ada y betpases y llega este límite hasta tabor saasima y betsemes y termina en el jordán 16 ciudades con sus aldeas esta es la heredad de la tribu de los hijos de isacar conforme a sus familias estas ciudades con sus aldeas la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de hacer conforme a sus familias y su territorio abarcó el cat alí betén aksaf alamelec amad y miseal y llega hasta carmelo al occidente y así orlimnat después de vuelta hacia el oriente abet dagon y llega a sabulón al valle de jefte el al norte abet emek y aneiel y sale a cabul al norte y abarca a hebrón reob amón y cana hasta la gran sidón de allí este límite tuerce hacia ramá y hasta la ciudad fortificada de tiro y gira hacia osa y sale al mar desde el territorio de axif abarca también huma afec y reob 22 ciudades con sus aldeas esta es la heredad de la tribu de los hijos de aser conforme a sus familias estas ciudades con sus aldeas la sexta suerte correspondió a los hijos de neftalí conforme a sus familias y abarcó su territorio desde elef alonza ananim adami nesed y habneel hasta lacum y sale al jordán y giraba el límite hacia el occidente a asno tabor y de allí pasaba a ucoc y llegaba hasta sabulón al sur y al occidente confinaba con aser y con judá por el jordán hacia donde nace el sol y las ciudades fortificadas son sidim ser amat rakat sineret adama ramá azor sedes edrey en azor irón migdal el orem bet anad y bet semes 19 ciudades con sus aldeas esta es la heredad de la tribu de los hijos de neftalí conforme a sus familias estas ciudades con sus aldeas la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de dan conforme a sus familias y fue el territorio de su heredad zora estaol irsemes salabín ajolón hetla elón timnat ekrón el teque jibetón baalat jeud beneberak gadrimón mejarcón y racón con el territorio que está delante de jope y les faltó territorio a los hijos de dan y subieron los hijos de dan y combatieron al esem y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron al esem dan del nombre de dan su padre esta es la heredad de la tribu de los hijos de dan conforme a sus familias estas ciudades con sus aldeas y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios dieron los hijos de israel heredad a josué hijo de nun en medio de ellos según la palabra de jehová le dieron la ciudad que él pidió timnat sera en el monte de fraín y él reedificó la ciudad y habitó en ella estas son las heredades que el sacerdote leáser y josué hijo de nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de israel en silo delante de jehová a la entrada del tabernáculo de reunión y acabaron de repartir la tierra josué capítulo 20 habló jehová a josué diciendo habla a los hijos de israel y diles señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de moisés para que se acoja allí el homicida que matare alguno por accidente y no a sabiendas y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre y el que se acogiere alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos si el vengador de la sangre le siguiere no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemizada antes y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó entonces señalaron a sedes en galilea en el monte de neftalí siquem en el monte de fraín y kiriat arba que es hebrón en el monte de judá y al otro lado del jordán al oriente de jericó señalaron a becer en el desierto en la de la tribu de gad y golán en bazán de la tribu de manasés estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de israel y para el extranjero que morase entre ellos para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación josué capítulo 21 los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote leházar a josué hijo de nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de israel y les hablaron en silo en la tierra de canaán diciendo jehová mandó por medio de moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados entonces los hijos de israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de jehová estas ciudades con sus ejidos y la suerte cayó sobre las familias de los cuatitas y los hijos de aarón el sacerdote que eran de los levitas obtuvieron por suerte de la tribu de judá de la tribu de simeón y de la tribu de benjamín 13 ciudades y los otros hijos de coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de fraín de la tribu de dan y de la media tribu de manasés los hijos de jerson obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de isacar de la tribu de ácer de la tribu de neftalí y de la media tribu de manasés en bazán 13 ciudades los hijos de merari según sus familias obtuvieron de la tribu de rubén de la tribu de gad y de la tribu de sabulón 12 ciudades dieron pues los hijos de israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes como había mandado jehová por conducto de moisés de la tribu de los hijos de judá y de la tribu de los hijos de simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas las cuales obtuvieron los hijos de harón de las familias de coat de los hijos de levi porque para ellos fue la suerte en primer lugar les dieron kiriat arba del padre de anac la cual es hebrón en el monte de judá con sus ejidos en sus contornos más el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a calef hijo de jefone por posesión suya y a los hijos del sacerdote harón dieron hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas además limna con sus ejidos hatir con sus ejidos este moa con sus ejidos olón con sus ejidos debir con sus ejidos ahín con sus ejidos juta con sus ejidos y pet semes con sus ejidos nueve ciudades de estas dos tribus y de la tribu de benjamín gabaón con sus ejidos que va con sus ejidos anatot con sus ejidos almón con sus ejidos cuatro ciudades todas las ciudades de los sacerdotes hijos de harón son trece con sus ejidos más las familias de los hijos de coat levitas los que quedaban de los hijos de coat recibieron por suerte ciudades de la tribu de efraín les dieron siquem con sus ejidos en el monte de fraín como ciudad de refugio para los homicidas además es ser con sus ejidos kipsaim con sus ejidos y pet orón con sus ejidos cuatro ciudades de la tribu de dan el teque con sus ejidos gibetón con sus ejidos ajolón con sus ejidos y cat rimón con sus ejidos cuatro ciudades y de la media tribu de manasés taná con sus ejidos y cat rimón con sus ejidos dos ciudades todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de coat fueron diez con sus ejidos a los hijos de gersón de las familias de los levitas dieron de la media tribu de manasés a golán en basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además bestera con sus ejidos dos ciudades de la tribu de isacar si son con sus ejidos daverad con sus ejidos harmud con sus ejidos y en ganim con sus ejidos cuatro ciudades de la tribu de ácer misal con sus ejidos abdón con sus ejidos el cad con sus ejidos y reob con sus ejidos cuatro ciudades y de la tribu de neftalí sedes en galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas y además amot dor con sus ejidos y cartán con sus ejidos tres ciudades todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos y a las familias de los hijos de melari levitas que quedaban se les dio de la tribu de sabulón jocneam con sus ejidos carta con sus ejidos dimna con sus ejidos y nahalal con sus ejidos cuatro ciudades y de la tribu de rubén beser con sus ejidos jaaza con sus ejidos cardemot con sus ejidos y mefaat con sus ejidos cuatro ciudades de la tribu de gad ramot de galahad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas además mahanaim con sus ejidos esbón con sus ejidos y haser con sus ejidos cuatro ciudades todas las ciudades de los hijos de melari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de israel fueron 48 ciudades con sus ejidos y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra cada cual con sus ejidos alrededor de ella así fue con todas estas ciudades de esta manera dio jehová a israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella y jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos no faltó palabra de todas las buenas promesas que jehová había hecho a la casa de israel todo se cumplió